Bueno, hoy miércoles comienza el noviembre en Cine por la Diversidad. En realidad vamos a recuperar a un director hongkones que se llama Wong Kar Wai. En realidad lo importante de recuperar a este director, además de su sensibilidad cinematográfica y de su presencia en la cinefilia a nivel mundial, nos parece importante mostrar a un Wong Kar Wai antes de haber sido reconocido mundialmente. Aquí en Argentina a Wong Kar Wai se lo conoció por Happy Together, una película que justamente se filmó acá en Buenos Aires, acá en Buenos Aires, se filmó en Buenos Aires. Y nosotros lo que vamos a hacer es mostrar sus anteriores películas, desde Día Salvaje, pasando por Chunking Express y La Caída de los Ángeles, que él comercialmente no era masivo y no se lo conocía acá en Argentina. Así que bueno, un poco jugamos con el título y presentamos Wong Kar Wai para principiante, pero es un director que puede articular muy bien lo que es el cine de acción y con otro tipo de sensibilidades más intimistas como se lo caracteriza a sus propuestas.